Petru le da, espaldarazo, a la democracia en Venezuela, previo a las elecciones. El presidente pidió respeto a los resultados de los comicios que se llevarán a cabo este domingo. El presidente Gustavo Petru expresó este viernes su respaldo a la democracia venezolana, desmarcándose de otros líderes de izquierda de la región que han expresado preocupación sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo en ese país. Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, escribió Petru en la red social X, en vísperas de los comicios que tienen bajo alerta a la comunidad internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, buscará el domingo un tercer mandato de seis años. En el poder desde 2013, Maduro ha anticipado un baño de sangre en caso de que gane el candidato opositor Edmundo González. Estas declaraciones generaron el rechazo del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien se dijo asustado, y del mandatario chileno, Gabriel Bauric, quien pidió el jueves elecciones transparentes y garantías para la oposición. Petru, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, restableció relaciones diplomáticas con Venezuela tras llegar al poder en 2022. A diferencia de Estados Unidos y otros gobiernos de la región, el mandatario colombiano ha evitado pronunciarse sobre la campaña presidencial en Venezuela, marcada por denuncias de persecución gubernamental contra la oposición. Caracas alberga las negociaciones de paz que delegados de Petru mantienen con la guerrilla del ELN. El gobierno de Colombia también ha anunciado planes para importar gas desde Venezuela. Petru ha sido criticado por no endurecer su posición frente a Venezuela y acusado de ser cómplice de un posible intento del oficialismo de perpetrarse en el poder. Unos 2,8 millones de venezolanos viven en Colombia, según la autoridad migratoria local. La mayoría llegó huyendo de la crisis económica que ha vivido su país bajo el gobierno de Maduro, que responsabiliza por la debacle a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Caracas cerró los principales pasos fronterizos con Colombia entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, dejando a muchos venezolanos sin poder cruzar a su país para participar en las votaciones. Saben que la gran mayoría que pase va a votar en contra del régimen de la dictadura que está en Venezuela. Pero no importa, sea como sea vamos a pasar, dijo a la AFP el viernes Ibonevia, una venezolana que no logró atravesar la frontera por el puente Simón Bolívar.